Vamos, vamos, vamos Esto no se carga, oye Madre mía, la moto se me carga la rueda, la llanta, el tubo escape ¡Uno! ¡Vamos! ¡Holo, hola, hola! ¡Esta es el de las aguas! ¡Esta es el de las aguas! ¿Qué me estás contando? ¡Ya ves! ¡No! Vale Andiamo, andiamo Esto no lo he jugado nunca, tío Tú es que eres un manchado, cabrón Vale, vale, vale Empuja el agua para arriba, tío Vale ¡No jodas, tío! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, tío! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No, no es normal, tío! ¡No es normal! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Es que lo del aguas es la movida que flipas! Mira, ya ha ganado ¡Tío! ¡A mí no me gusta! ¡A mí no me gusta lo del agua! ¡No me congratula! ¡No me congratula! ¡No me congratula! ¡No me congratula! Y ya ha ganado ¡Vamos! 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 ¡Mierda! Te estoy mirando a ti, oló, 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 no se va para atrás, fíjate, arriba, vamos, 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 madre mía, que palizón, no digo nada, te lo digo todo, no digo nada, te lo digo todo, eso que es tío, vamos, vamos, menos 4, menos 4, encima me cascaba menos 4, si a ti te habías cascado antes, tío, que me estás contando, por favor, vamos, menos 4, vamos, menos 4, me ha cascado dos puntos más que a ti, ¿sabes? Estás difícil, eh, pues me he puesto a la de 4 y medio, Mariano, Mariano, ahí va, Mariano, no, Mariano, vas a hacer el show, oye, vas a hacer el show, tío, 2, 1, le digo Mariano, me he puesto a la de 4 y medio en mis huevos, que te estoy viendo, vale, 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 Tío, ha dado derribado, hombre, a ver, Black Hawk, Black Hawk derribado, ¿o qué? Ja, 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 que te he cazado, no, 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 vamos Black Hawk, vamos Black Hawk, vamos, 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 vamos perris, vamos, ¿quién? Vamos perris, ¿quiénes son esos? Perris de los vitorrincus, vamos, brutal, que perra, que perra, mierda, eh, eh, que es un ascensor, no, me caigo, vamos, vale, 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 bueno, bueno, ahí ya está, la puerta va, me voy a, me voy a, a la puerta pasando el tiempo, esto que hay que hacer, tío, estoy quemando, vamos, vamos, perris, vamos, pero perris, ¿qué haces aquí, ya? Esta sí que no la paso, esta sí que no la paso, estás aquí ya, perris, vamos, no, vale, vale, no puede ser, espera, 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 vamos, 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 sí señor, sí señor, Vamos, que la pases yo también Toma Hombre, claro que la pasas Pero detrás Sí, pero me ha costado Me ha costado lo mío Ahora me ha costado Solo Solo te han quitado un punto One point Entonces a tres, eh A tres No me parece No me parece congratulante Pues a mí sí Tres Dos Uno Action Hacéis a ver si todavía no os he entrado Me he emocionado Me he emocionado La carrera Los parte, tío Los parte Vamos 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 Perrieron en el mitórico Perrieron en el mitórico Perri, Perri 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 Perri, Perri Perri, Perri, Perri,anson Perri, mira, mira que bajada, chaval Vamos ya, pero la mía bufa más Mira, mira el nombre Mira el nombre ¡La leyenda! ¡La leyenda Perry! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perry The Legend! ¡No! ¡Que me jodio! ¡Que me jodio! ¡Vamos! 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 ¡A todo gas! ¡Más frontflip! ¡Vamos! ¡Vamos a tope! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 nunca se sabe nunca se sabe nunca se sabe nunca vamos no se pone nerva se pone nerva vamos que va que va que va puede ser no puede ser verdad no es verdad no es verdad esto no es verdad que me derriba o sabéis apuesta y va a hacer un looping para atrás sabes me han ganado de un punto también son el mensenajes fútbol Pipa, 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 pipa. La carrera más reñida de la historia. Vamo, vamo, vamo. Pero que has puesto un poco de película, oye. Ya ves. Vamos que casi parto la moto. Bueno, me caí no pasa nada, oiga. No. Vamos. Venga, que se me escorcia. Vamos, por favor. Vamos. 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 Que para abajo, que para arriba. Ahí va. Ulo, ulo. Qué opción. Ala, 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 ala. Sí. Mira lo que me sacas. Mira lo que me sacas. Estoy perdido. Estoy perdido. Vamos ya. Sí, señor. Sí. Doce. Diez. Nueve. Cuidado, tío. Es muy malo, muy malo. Me han quitado un punto, espero. Dos puntos. Están quitados. Madre mía. Me sacas tres. Ya. Solo temo una carrera. Solo temo una carrera. Esta. Esta y una que es difícil. Estás cagado. Yo estoy a doble, joder. Sé que te voy a ganar. Me cago en la. Cagado, cagado, que huele casi todo. No te digo nada y te lo digo todo. Es que esta es, sí. Creo que es. Esta me parece que la hemos jugado alguna vez, ¿no? No. Sí. Creo que es la de la mano. No lo sé. No, esta no es la de la mano, eh. Venga, que no avanza la mía. Vamos, que la coorcio. Que la coorcio la moto. Vamos. Vamos, vamos. No. No puede ser. No puedo perder esto también. Me cago en esos tropicones que va. Tú que haces a mí, me cuelo. Vamos. Vamos, he ganado. He ganado yo. No ha ganado, no ha ganado. He ganado yo. He ganado yo. No has ganado. Sí que he ganado. Mira tío, cómo vas a ganar, tronco. Que he ganado yo. Impresionante, de verdad. Impresionante. Encima esta era de difícil. Como no llegue... Esta es la penúltima, galera. Como no llegue... No, es la última. Es la última. ¿Está la última? Sí, me sacaste 3 puntos. O sea, que como no llegue, chungo. Vale, imposible. Vale, vale, vale. Vamos. Tranquilo, tranquilo, Abel. Mierda. He venido, he venido abajo, tío. Ya está, ya está. Mira, estoy desmoralizado completamente. Pero nada. Vamos. Vamos. Esto no se termina hasta que uno de los dos caiga. No. Me he hundido en el agua. Oh, que chungo. Oh, que hostia me he dado. Alá. Vale, vale. Vamos. Va flit. Va flit. Me caguen. Tío, no podamos, vamos, eh. No. No, tío. Me cago en todo. Vamos, que ya tengo que pasar. No, tío. Es lo peor que se me da. Vale. 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 Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vale. Vale. No, tío, no. No, por favor No, por Dios Por favor Sí 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 Tarda 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 Sí, no te pongas nervioso No te pongas nervioso No me pongo nervioso No te pongas nerviosa Qué fuerte, eso no me lo sabía Qué fuerte, tío Qué fuerte me parece a mí Sí 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 U E E E Sí Sí No me decía ganar Pero completamente, vamos Pero completamente Soy un maldito champion O sea, que si se haya decidido Por una carrera Y antes que no haya llegado al final Por un puto mierda de segundo O sea, me parece vergonzoso Bueno, chavales Esto no ganas Aquí se ha demostrado Que hasta en las últimas Quien es un champion Es un champion Es un champion Suiza Qid Quien es San Rem ру